¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Sabéis qué voy a hacer que desabezcas? Así, ¿cómo? Meto debajo de la mesa. A ver, rápido. Catapín, catapán. Agua, vino y pan. Ya. Eso sube. Pero es mejor que no se vea por delante. Hombre, si está de la gente de delante. Venga, sigue. Bueno, callate. Ahora necesito a alguien que se eche una vuelta a ver si ve a Jesús. ¡Eeeh! ¡Venga, venga! ¡David, el cuarto! ¡Que suba! Hombre, ¿qué? Esto también va a pagar. ¿Qué quiere? Date una vuelta a la mesa si ve a Jesús. ¿Qué quiere? Cuidado. A ver, métete debajo de la mesa. Ahora, mira. Venga. Catapín, catapán. Agua, vino y pan. ¡Ya! Ahora, mira. Este es... Espera. Toma, ya está. Eliminado. Sí, pero... Porque estamos a fin de curso hoy. Lo pasarán muy mal en el verano. Acabaré que aparezcan. ¡Tranquilo! Eliminado, catapán, agua, vino y pan. ¡Ya! ¡Bien! ¡Qué pasa! ¿Por qué no te has hecho desaparecer? ¿Sabes que tenemos miedo en la oscuridad? Bueno, bueno, tranquilo. ¡Venga, un aplauso!